Hola, bienvenidos a Reciclar TSGH. Hoy voy a realizar un peto bombacho para las muñecas Fly. Bueno, como podéis ver, yo a mi muñeca le echo en el peto un bolsillo del mismo tejido que el peto. Por lo que yo recomendaría que lo hicierais de un color liso mejor, porque así resalta y se ve más original. También, si tenéis botones pequeñitos, lo podéis colocar aquí a los lados de los tirantes y queda muy bonito. Bueno, pues deciros que el patrón lo dejo ahí abajo para que lo podáis descargar. Que si queréis os podéis suscribir al blog Reciclar TSGH para así poder recibir las notificaciones cada vez que subo un tutorial. Y bueno, deciros lo de siempre, que os animo a que lo hagáis, que es muy fácil, muy sencillo, no tiene ninguna complicación. Y bueno, ya me contáis a ver qué tal. Bueno, pues os dejo el vídeo. Gracias, hasta luego. Con el patrón que te dejo ahí abajo, vamos a realizar los dos moldes. El de la parte de adelante y el molde de la parte de atrás. Como veréis ahora en el dibujo, he puesto una línea más o menos por la parte de la cintura. Esa línea, después dobláis el papel por ahí y sería el molde de la parte de atrás. Este sería el molde de la parte de adelante. Y este sería el molde de la parte de atrás. Esta parte sería la trasera del peto. A continuación, voy a coger un frunce en la parte de la cintura de la parte de atrás. Con ayuda de alfileres, recojo el dobladillo. También todo el contorno del peto. Para que así sea más fácil pasar a coser a máquina. Ahora le coloco el peto a la muñeca y mido la distancia que hay de los tirantes desde la parte de adelante hacia la parte de atrás. A mí me da 9 centímetros. Por lo que hago dos tiras de un centímetro de ancho. Y la remayo por todo el borde. Cozo los tirantes por delante y por detrás. Y por último, realizo lo que es el bolsillo de adelante. Cojo una tela y la pongo doble. Cozo por todo el borde para que se vea la costura. Ahora doblo el bolsillo y lo coloco en el peto aproximadamente a unos 3 centímetros y medio desde arriba. Y ya tenemos nuestro peto bombacho para las fly. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Ha sido fácil, ¿verdad? Pues nada, os animáis a realizarlo. Me contáis que tal os ha ido. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gracias.